¡Suscríbete! Te voy a tener que subir el volumen, eso sí Porque tengo el sonido en bélico y a full En el directo le he bajado a dred A ver, habla Vas a tener que escuchar mi hermosa voz Te he puesto al 200 Hemos establecido puntos seguros en Doha Para extraer recursos enterrados en arena Nos informan de que están llegando estadounidenses Para intentar echarnos Defenden los sectores y rechazad al enemigo Hasta que no les queden refuerzos Ganaremos haciéndoles pagar por cada centímetro del desierto que avance Cambio en corto Pero es eso ¿Te acuerdas que cuando salió el Battlefield Todo el mundo era como No, es una mierda A ver, salió mal porque lo hicieron a Pisas Pero, a ver Con cuestión de tiempo Y probar y mirar y apartar ¿Esto de tiempo? ¿Cómo está bien? ¡Uuuh! Le pasó lo mismo al 1 Y al 5 Y al 5 En plan A todos esos les pasó al principio Y de hecho Si nos ponemos así Hasta el 4 Bueno, el 4 lo arreglaron rápido Por ayuda de la comunidad El 4 lo arreglaron rápido Porque era una generación anterior Y porque justamente lo que hicieron es ¡Guau! Vamos a pillar todo lo del 3 Tío, ¿quieres un momento nostalgia? Están casi todos los mapas del Battlefield 3 Jugué a... No me acuerdo como se llama en Battlefield 3 Pero en colocar la bomba En asalto Está el mapa de cargo Que tienes el portaaviones americano ¿Sabes? Ese mapa Lo pago en mi corazón ¡Guau! Yo cuando lo juego esta mañana casi lloro Así como ¡Guau! 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 Que recuerdo ¡Guau! Hemos perdido uno de nuestros objetivos ¿Puedo entrar al canal de voz? ¡Claro que puedes! ¡Entrele pa' acá! ¡Claro que chile! Estoy en auditoría Tu madre He hecho respawn con el compañero Y no está en combate ¡De lujo! Aparezco y está Justo en la otra sala ¿Sabes? Vale Pito, pito Hola Te digo exactamente lo mismo Te voy a tener que subir el volumen No, 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 no No es cosa tuya Es que tengo el sonido en bélico Y al 100 Es que en un Battlefield Si no te pones el sonido bélico No puedes Literalmente Bueno Compañero Os quiero mucho Pero ten por culo Está ahí No subo Muy bien La verdad Eh, farmeando para ¿Dónde estaba? ¿En una cueva? Estaba como un misionero Hostia puta, tío Con la camiseta y todo De misionero ¿Qué coño es este vehículo? ¿Qué es esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hasta luego No sé dónde va No puede venir alguien a conmigo Vale Está hiper barato ¿Sabes? Llevo dos días Ah, en Steam Sí, en Steam está a 10 pavos Creo que yo lo tenía Unos colegas Es andale 4 Porque con el juego estaba malo Sí, no, sí Yo me pillé el 5 Un poco a otro pavos ¿Sabes? Sí, es que al final Se ponen baratos Hiper rápido Porque este tipo de juego Es que los juegos rollo Los Call of Duty, Battlefield y demás Mueren hiper rápido Porque como O sea, hacían juegos hiper Todos los años Todos los años tenías tu jueguito Pero, tío, no has visto la putísima mierda que han puesto ¿Eh? Por la palabra La mierda que han puesto, tío Del Call of Duty Model Warfare 3 O sea, había putísima mierda, tío El DLC El DLC O sea, un c***o DLC, tío DLC y encima un DLC malo, ¿sabes? El otro día entré, tío Y se me había hasta reiniciado el nivel y todo, ¿sabes? Claro, porque técnicamente es otro juego Me hace 60 pavos en el 2, ¿sabes? O sea Y no puedo jugar multijugador, o sea Ah, esta no tiene ¿Y eso? No sé, no sé O sea, entré y me ponía Y B1 Y se lo voy a jugar Warzone No podía jugar multijugador Ah, vale, ya sé por qué Ya sé cuando entraste No, 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 no Es que Te explico Es que de vez en cuando Veo los choros del alfa Porque me hace mucha gracia, ¿sabes? Es como Vamos a ver cuál ha sido la liada nueva de Activision Y tuvieron un fallo Y si entrabas hace, no me acuerdo cuánto Se te reiniciaban todas las estadísticas De cuando pusieron lo de El Modern Warfare 3 Porque ni eso saben hacer bien Entonces, tío, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin nivel? ¿Ya estoy sin nivel? ¿Puedo encimilarlo? Creo que podías hablar con el servicio En plan La típica ayuda de clientes De la comunidad Pues claro Es que no me acuerdo el nivel Pero vamos, que No, no La arma y todo de oro Es que No, no Le digo Dame la arma Subirme el nivel No Sería explicar la situación ¿Sabes? Es decir Oye, yo tenía todo esto Y ha pasado esto Y todo eso está en En los Claro Todo eso hay registro Sí, porque tú Ten en cuenta Tú ten en cuenta También que yo he entrado Prácticamente cuando A una temporada Larga Una temporada larga De que ya ha salido el 3 Hace unos días Juega el Carlos Viente Al Warfare No me compré Ningún Carlos Viente A poco A como va el juego En sí Bueno, a mí es que El Warfare No me gusta Con el Warfare A mí A mí A mí Tampoco Pero como tenía Mis colegas del pueblo Yo siempre juego Un tactical Con el hijo Un 20 Tactical De hecho Me regalaron Puntos Para comprarme La skin vieja De Ghost Todos éramos Ghost Todos éramos un Ghost Distinto Yo Yo todavía estoy enfadado Con lo que hicieron Con Ghost Nuestros aliados Están asegurando El objetivo Bravo La persona es igual Pero no es el mismo No, no es igual No me compares No me compares El soldado No, pero Pero Es que Ghost Nunca fue un bruto Bueno Yo solo con otro O sea A ver Es del ejército Sí, sí, sí Es británico En mitad de una guerra Comandada Con Estados Unidos No le queda No le queda otra Pero Pero en verdad Pero en verdad Es una vergüenza Lo que están haciendo En el Call of Duty Ya Con la skin O sea Me están metiendo Hasta la Nikki Minash O sea ¿Qué estás diciendo? Tío Me están metiendo Tonterías Ya es que Yo no estoy en contra De nada Pero Me metes Skill Que dices ¿Pero esto qué es? Si esta es ¿Sabes? ¿Qué es del...? No, no sean buses Vamos al Battle O sea Una decisión Tío O sea Me metí Hace unos meses A jugar Que luego se me había remisado Y nada Y digo Voy a ver a la tienda Y veo que está Argos El que tiene Psicólogos Andrando Y luego Me encuentro Aquí ¿Qué tonterías son? Si me has puesto un pavo Que está petadísimo Con oreja de gato ¿Qué es esto, tío? Ya ¿Qué cojones? Sí ¿Por qué metieron a Hilagio O sea Del diablo? Yo no entiendo No No le veo lógica Sí, sí Nada Nada Porque la peña le mola eso Que parece fornito, ¿sabes? Con la skin No, tipo Free Fire Eso te iba a decir yo Porque al menos Al menos en Fortnite Claro Al menos en Fortnite Se inventan una historia ¿Sabes? Aquí no Aquí Toma, ve y te apago Aquí es ¿Quieres el Messi? También el Messi Qué puta lógica tiene Un puto calor Recargando Recargando No tiene nada Yo me acuerdo, tío Vaya puto trauma En la época que lo pusieron Recargando ¿Te acuerdas, no? Sí ¿Te acuerdas? En un sit-men, tío Que nada más echaba a Messi No, no, es que no es broma Entre todos los que pusieron ¿Vale? Messi Es literalmente Parece que no tiene sangre O sea, su Para que te hagas a la idea Sensible ¿Vale? Su Su máximo Esplendor En Emoción De frase Es Che No tengo munición Recargando Me están dando Me duele ¿Verdad? Es en plan, tío Que no A Neymar También ¿A quién? A Neymar No te acuerdo Ah, sí Sí, no, pero Neymar Al menos le daba Juego ¿Sabes? Le daba Le Lo vivía un poco más No mucho más Pero Sí, en plan Que cuando grabaron Se topó un café, ¿no? Sí, es Exacto Y lo El que más lo vivió Que no sabía ni siquiera Que era jugador Era otro pavo Aleatorio Que no se le dio Nada de bombo Y también era futbolista Pero tú escuchas Su 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 Este ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sabes que es futbolista? ¿Y por qué te puedes dar cuenta? Porque no habla en castellano Y entonces dice ¿Y este pavo ¿Por qué no habla en castellano? Y es por eso Porque era una polavo Era brasileño Creo Porque hablaba en portugués No, lobo Habla en brasileiro Porque Sí, bueno Eso Yo creo En mi sincero opinión Que se han cargado El Call of Duty Y el fando de Call of Duty Se está volviendo Vamos No sé A ver Si ya en la época Que nosotros éramos críos Ya era un juego Muchas veces de críos Os imagínate Nosotros hemos crecido Y es un poco Está pasando un poco Con el momento Momento Pokémon ¿Sabes? Y es como No, pero es que se están cargando todo Y es en plan En verdad Si nos ponemos a pensar Están haciendo exactamente Lo mismo que hicieron Con nosotros Solo que la generación Ha cambiado mucho Tío, no han dado miedo Venir de tu casa Reventado de la escuela Para que te jugo a la campaña De Call of Duty Ves que está el Ghost Que vas a quemar un pavo Con un soplete A que ahora vengas A tu casa Ya con los huevos negros Te metas en el este Y veas A Ghost con orejitas de gato ¿Sabes? Y de bueno Pues Muy bien Sí, con la skin de Ghost De senpai Yo, what the fuck Sí La viste ¿Cómo? Es que Un amigo mío tenía el zombie Yo tenía el viejo El otro tenía El poseído Y luego El colega más mayor El sumpai Es que no tiene sentido A ver A ver La coña de mi colega Es que se habla En japonés Y se pone así Como meme Y claro A ver Le da chicha A la coña Pero Sí Y da risa Claro tío Y por qué haces Con tus cargas Pero así Si lo ha mirado No me gusta Padecer Sobra Pero Juegos de tipo Patagonial Demasiado fácil Para mí Porque es que Más grande El mapa Más fácil Para mí Moverme Me gusta más Lo difícil ¿Sabes? Lo cerrado A mí Es que los Battle Royale Me ponen nervioso Tío Porque ese A mí me da A mí también Por eso también A mí me ponen nervioso Porque estoy todo el rato Tío Que digo Yo quiero mi Yo echaba de menos Tío Mi momento Battlefield ¿Sabes? ¿Sabéis lo que me refiero ¿Verdad? El Estar En alfa Saber Que te lo están tomando Estar Juteado Hasta el culo Y de repente Recuperarlo Y decir Y ganar la partida De repente ¿Sabes? Echaba de menos eso Tío Es exactamente Lo que está pasando Aquí ¿Sabes? O sea Pero es que El tuyo Pues bueno Pero es que El Carlos de un tío Bueno El Warzone O tal Es que está una putola Looteando Para que te venga ahora Roberto 54 XX Para que te mate Porque Te ha escuchado ¿Sabes? Claro Pues por eso Bueno Ahí no puedo hablar mucho Porque siendo sincero No sé No me acuerdo yo Cómo funcionaba El auto apuntado En Battlefield Pero sí que me acuerdo Al menos Cuando jugaba en consola A los antiguos Que era nulo No Pero los El Battlefield De a hoja En vez de ayudarte A la puntería Te pone estable Porque hay gente Que se tiembla ¿No? Porque a veces Los joysticks Se desgasten Y eso lo van a notar Que Y bueno Hay que dar Un Cada guapo Hostia Es verdad Que en esta Que en esta Es la Tarmenta de arena No Que mal lanzó Un misil En la boca Ay Dios Fue una lástima El día Yo Si que yo venía Del modo Wafat Es viejo Yo Es que siendo sincero Yo En cuanto dijeron Que Había Uno nuevo Dije No Porque dije Me dije A mi mismo Va a ser Lo más parecido A una estafa Me encantó Eso de que El actor De Kratos Dijera Mi discurso Es más largo Que la campaña De Kratos De Moodle Wafat 3 Es que no No le faltaba Dos Es que vaya El achazo Que le metió Me jodido Porque es que ¿Os lo habéis pasado? ¿Os lo habéis visto? Eh, yo lo di Estás tú Que me lo iba a comprar ¿Sabes? Porque hasta Mira esto Que si no Es que No, no Eh, eh Eh, escúchame Me da totalmente igual Nadie se pierde nada Estamos jugando Battlefield Quien vea esto No he oído Carlos Dutty De todos modos Tampoco es que Vaya a probarlo mucho Porque Mira, ha sido Perdona, luego Ha sido La polla Solo por el Makarov Luego lo demás Una puta mierda Porque luego El doblaje de español De Makarov Parece No sé Mi primo Cuando fue a Fungiro ¿Sabes lo que tiene que decir? Pues fíjate A mi no me gustó Ni siquiera Makarov Y tío Que me quitasen Que Pero si Makarov Parece Mi 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 tío De Estados Unidos Que se llama Juan Felipe O sea No parece ni ruso Es que no parece ni ruso Y que me cambia Y ponen la voz esa De Que pasa Chicos Como estáis Así No, no En plan Hola Que pasa Tío Vamos a matarlo ¿No? ¿Qué pasa? Vamos a matar So Tío Yo he hecho de menos Y que me cambia Y que me cambia Y que me cambiasen Mi Mi Nada de ruso A mi eso Si que me tocó la polla Porque O sea La gracia de Calotuti A partir de Una tal ¿No? De De una temporada Es Era Decir Oye Mira Aquí Personalmente Todos son unos hijos De la gran puta Y lo que haces es Quitarte algo Que era jodido Porque pasó en la vida real ¿Sabes? Que es lo del aeropuerto Para Hacer Bueno ¿El avión estaba? Supongo Ahí estaba Ahí estaba Pero que es en plan Pero luego Luego Para poner En el multijugador El mapa Ese del avión No lo ponen Para eso no Para eso no Para el mapa ¿No? Si De la central De la terminal Eso no lo ponen Si estaba Ponen favela Ponen la favela La favela No pero Terminal si está No pero no Terminal Pero el terminal Digo es del aeropuerto El terminal es otro Es que ambos vamos pequeños Yo digo del aeropuerto Ah Vale ¿Sabes cuál te digo? Es que Es que No me acuerdo Pero hay un aeropuerto De usar un avión Que pueden entrar Y tú Si 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 Eso no lo ponen No pero Es que Es que En el juego clásico Se llamaba Terminal Ah si En el juego clásico Ese mapa Se llamaba Terminal No se si ponen los nombres Yo Yo es que Yo es que Yo es que me acuerdo De los Call of Duty Buenos A mi me quitan La traición Del punto general Que fue la más épica Del viejo Pero si Pero si el general Ahora es Le quedan Dos telediarios Bueno Le quedaban Al ghost No el A mi me toco mucho La polla Que cambiasen El final Me toco mucho Los huevos Lobo Si Swap Ya estaba muerto Ya O sea Que hayan sacado Más que los DTA Eh Dale más puertas A la tortilla Bueno Lo revivieron Si A base de un fe También No Lo revivieron Lo revivieron Para 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 El Battle No No Claro Y al ghost También El tiro que le pegó El Macaron El otro El viejo Eh Shepard Ese Y ahora está Un vestido De lo que ha dicho Sestime De senpai De eso O sea Ahora Ahora se ha convertido En un general Cinco estrellas Que lo capturan Cuando quieren Y como quieren Y que no tiene barba Bueno No tiene bigote Claro tío Y es calvo O sea Si nos ponemos así Es un actor Directamente Ese sí que es un actor Ya Que se conoce Mira Yo No tengo nada En contra del actor Le han pagado Pero Me cago en su puta madre No hace bien Pero lo que pasa Es que el personaje Como tal Lo han tocado tanto Es que no es el mismo Es que directamente No es el mismo Es que Mancho Pon a otro ¿Sabes? Llámamele otro nombre Que no se sepa Pero es que hay Hay personajes Que son idénticos Son la hostia ¿Sabes? Yo me acuerdo Cuando me jugué El Modern Warfare Original Ah El original El de 2018 Creo 18 9 Vale Sí Que era el apoyo Vale Sí El bueno El único bueno De la trilogía Al menos hablando De la historia Vale Porque el multijugador Del 1 Sí que es cierto Que fue un poco Fue una cosa Y tío A mí me daba toda la rabia Porque era en plan Habían personajes Como el Capitán Price Que está calcado Era la hostia Y habían otros Que decías ¿Y este quién es? Lees el nombre Y dices Este no es este Este no es swap Este no es Nadie No sé A mí la palabra Cuando dice la peña Es que es en un mundo Paralelo No sé qué Mira el tío Que es propio En el título del juego En teoría O sea Cuando Cuando dijeron Sí pero este Eso no vende Es que no vende Es que no vende Es que como tú pongas Eso no vende Claro En cuanto digas Sí por cierto ¿Os acordáis De los originales Que es por lo que vais A comprarlo? No tiene nada que ver Esto no es una diferencia Porque no te voy a engañar Yo cuando ¿Dónde está mi Ghost 2? ¿Dónde está mi Carlos Beauty Ghost 2 la campaña? ¿Eh? Yo no A mi la campaña me gustaba El online A mi la campaña me gustó Bueno A mí A mí el online Cuando Cuando ya pasó muchísimo tiempo Y entonces Solo quedábamos Los cuatro energúmenos Que Que nos gustaba El personaje de Ghost ¿Vale? Eh Estaba bastante bien Porque ya no había camperos Ni nada El problema del Ghost Fueron los camperos Pero como tal El multijugador Era hiper divertido No, no, el multijugador No, el modo No, no, ya, ya Pero yo digo Alien La mejor fumada No No Pero el online a mí me gustaba Al final Y el modo alien También me gustó No, no me jodo Yo me vicie mucho Básicamente Porque estaba jugándolo Con amigos Que desgraciado Activision Te lo juro Y luego el DMZ Hermano Que es esa Basura Yo no lo puedo ver Pero no me llamo El DMZ Era La verdad Nivel Nivel Que tienes que farmar En la estación Ya está Un Tarkov Pero Versión Nicaragüense ¿Se sabe? ¡Ha matado, gente! ¡Estoy de la mierda! Pues sí, ¿eh? Y tiene un Un in-block Que te cagas ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ay, señor! Ah, bueno Otra cosa Que tiene Eh Eh He jugado ya A la No Perdimos Bueno Este mapa Tampoco me gustaba No tenemos donde huir Hemos fracasado Y también echaba de menos Partidas que Durasen No 5 minutos Ah, quitaron Por cierto Que esto es una cosa Que a la gente Le ha dado mucha rabia Este Battlefield Quitaron que El personaje Hiciese El típico Sabes La pantalla final Lo quitaron por completo Ya no existe Los forces de victoria Sí, eso ya no existe Y eso es Ya no existe